¿Qué tal, Miguel? Pues aquí andamos. Cuéntanos un poquito, ¿por qué bucear? Pues, ¿por qué buceo? Pues porque me parece la forma más fácil de viajar a otro mundo. Realmente. Muy bien. ¿Por qué solo buceadores? ¿Por qué solo buceadores? Pues porque, bueno, estuve buscando sitios donde reciclar un poco mi forma de bucear y encontré este lugar que era, bueno, me ofrecía lo que yo buscaba realmente. Y ahí estamos trabajando y aprendiendo cada día más que nunca es tarde. ¿Qué destacarías para ti qué es lo mejor o qué más destacarías de su buceadores? Las personas. Las personas porque te ofrecen una gran seguridad en el aprendizaje y te ofrecen una calidad impresionante en ese aprendizaje. Y, bueno, aparte el espacio. El espacio del que gozan, la facilidad que tienes para ir a entrenar cuando quieres entrenar, cuando lo necesitas, la facilidad que te dan para hacer los cursos y para... En fin, es una familia. Es una familia y muchas veces te dan más que buceo, yo pienso. Te dan algo más que buceo. Ok. Vale. ¿Cuál es tu próximo reto en el buceo? Tu próximo reto... ¿Dónde está y hasta dónde quieres llegar? Mi próximo reto es hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y, bueno, ahora estoy acabando esencial. El próximo reto será traje seco, será... Rescue Driver, será... Yo qué sé. Cualquier cosa que... Todo lo que pueda. Todo lo que pueda y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Que ya está acá el caete, pero bueno. Lo que se deje, ¿no? Lo que se deje, efectivamente. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Nada.